En septiembre, Furia Musical te complace. ¿Y si nos regalan un álbum con nuestros artistas favoritos? Porque tú lo pediste, el álbum y las estampas. ¿Y qué tal un cassette con las canciones que les pedí en mis cartas? Porque tú lo pediste, también el cassette. Adquiérelo en tu cangicentro con dos nuevos pesos y dos cupones que encontrarás en la revista. En septiembre, Furia Musical te complace. Porque tú lo pediste.